Yo no sé cómo aguanta este hombre tantos crímenes que se atribuyen a su, pues, tiranía. Tiremos y no nos equivocamos. Nicaragua no deja de sangrar. A más de tres meses del inicio de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y denuncias por violaciones a las garantías individuales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó ayer a 317 las víctimas mortales por enfrentamiento con las autoridades. De un lado y de otro, ¿eh? El número de muertes reportadas desde el inicio de las manifestaciones el 18 de abril y recabadas por el Mecanismo Especial de Seguridad para Nicaragua incluye 23 niños y adolescentes y 21 policías. ¿Quién va a parar esos disturbios? Es que son muy violentos, son formas de protesta muy violentas y represión también muy violenta. No ocurre así en otros países donde hay movimientos de inconformidad, donde hay más calma. Pues sí, pero son países civilizados. Bueno, el que está a cargo. En Francia, por ejemplo, hemos visto revueltas, pero infinidad de veces y con métodos, pues, coercitivos, pero no tan salvajes como se ha visto en Nicaragua. Así es, sí. Y el hombre trepado en su macho. Sí, no se ve por ningún lado que quiera renunciar, que deje la presidencia, que es lo que le están exigiendo. Yo creo que está peor que la situación que pasa a Venezuela, porque aquí son víctimas mortales. Sí. Entre ellas autoridades, policías, jueces, representantes de la autoridad. Y la niñez... Yo creo que está peor por el significado, porque muertos hay en los dos lados. Pero el significado es bastante trágico, en mi manera de ver. Este era un líder. Este era un ejemplo. Este era el cambio. Este era lo que significaba toda esa esperanza de los jóvenes de aquella época. La revolución. Se había logrado una victoria y entonces vendría un cambio. Y entonces... ¿Y ven lo que aparó? ¿Esto está para ponerse a llorar? Porque ¿para qué empezamos otra revolución? Y entre todos los comandantes de la revolución sandinista, es como que se rifaron. Bueno, ¿y quién va a ser el líder cuando derroquemos a Somoza? Pues, ¿qué te parece a todos, Daniel? Bueno, pues sí, yo lo asumo. Porque eran como cinco o seis, entre ellos Borges, que era un militar. Hecho y Derecho. Había el poeta. Borges no estaba tan viejito. Ah, viejito. Cardenal. Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, el poeta este que acaba de ganar el premio. Este de España, muy famoso. Sí, está en España ahorita. Ese hubiera sido un excelente dirigente. Juan Ramírez. No, novelista y poeta. Y hubo otros dos o tres. Bueno, el daño que le hace a la imagen de las revoluciones en el mundo. Es demulador. Tal cual. Pues a ver si alguien detiene esta cifra tan elevada, que todo comenzó con una protesta de un cambio en cuanto a los derechos de los ciudadanos en ese país. A las pensiones, el problema de las pensiones, como siempre. Ayer nos alarmamos porque reportaron en una mina, en una extracción, una tragedia. Y si, una mina ejidal de granito, ubicada en Francisco I. Madero, en Hidalgo, se derrumbó y dejó un saldo de cinco trabajadores muertos y maquinaria sepultada. Oye, son unas piedrotototas. Y ese granito, ¿se utilizará el mismo sistema para el mármol similar? Pues no sé, realmente. Creo que el mármol hay que manejarlo un poco más. Con más cuidado. Y es a cielo abierto. Lo vimos en aquella película, El éxtasis y la gloria. Sí. En donde el creador de la piedad y el David va por mármol y cuando tiene problemas vende el trozo. Pero el sistema es muy curioso porque trazan en pleno cerro una señal y pequeños orificios y luego introducen ahí unas estaquitas de madera, las cuales mojan. Y al mojarlas se expanden y cuas, bota la pieza entera. Pero ¿saben dónde meterla? Ah, claro. Es un científico loco, lo pareciera el que va, porque va viendo dónde hay que hacer el hoyito y dónde hay que meterla. No las meten en cualquier parte. Exacto. Ah, bueno, es como una vez estaba yo de Mirón viendo cómo rompían unos pedruscos para poner las bases de una casa. Los cimientos, las piedras donde se construye ya después el muro. Entonces, yo veía divertido cómo agarran el mazo y rompen esos pedruscos grandotototes de varios kilos y de tamaño monstruoso. Y entonces le pregunté que de qué manera evitaba esforzarse demasiado. Y me dijo el operario aquel, sigo la beta. Tienen que ver esa línea, ¿no? Que es una marca en la roca y ahí es donde es el punto vulnerable para que se pueda partir. Entonces, yo supongo que en el granito y en el mármol debe también existir el mismo sistema.